Bienvenidos compatriotas que nos visitan en estas navidades. Es un placer recibirlos y darles las gracias, pues con las remesas que envían para ayudar a sus familias, también se beneficia la nación, ya que a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el gobierno del presidente Luis Abinader construye obras que transforman el país. Miren cómo todo está cambiando. Autopistas, carreteras, puentes, caminos vecinales, circunvalaciones, aceras con tenes, asfaltado de calles y seguridad vial. Son más de 300 obras inauguradas que están mejorando la calidad de vida de la gente. Gracias por su apoyo y por tener siempre presente a su tierra. Que pasen una feliz Navidad junto a sus seres queridos. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente.